Como siempre es un gusto estar de regreso con ustedes. Con la presencia de personalidades del ámbito nacional, regional y local, fue condecorado en Buga el actual Vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Con una Eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, se dio inicio al acto de condecoración y exaltación al Vicepresidente de la República, Angelino Garzón. El evento organizado por el Alcalde de Buga y al que se sumaron mandatarios de los municipios de Daría, en Quinebra, Restrepo, San Pedro y Yotoco, se exaltó la labor desarrollada por el funcionario cuando fue gobernador del Valle del Cauca y actualmente como Vicepresidente. Para mí, para mi familia, en cabeza de mi esposa Montserrat Muñoz, que me ha acompañado, es altamente significativo que el alcalde de la ciudad donde nací haya promovido un reconocimiento a la labor que hice como gobernador del Valle del Cauca y ahora como Vicepresidente de la República en lo referente a la promoción y defensa de los derechos humanos. El discurso del Vicepresidente estuvo cargado de anécdotas personales y llamados de atención a los funcionarios para que continúen trabajando por los derechos humanos. Una placa conmemorativa de agradecimiento fue descubierta en la Alcaldía de Buga luego de concluir el acto protocolario. Entre imposiciones de medallas, placas, notas de estilo y obras de arte, el Vicepresidente Angelino Garzón recibió un total de 10 exaltaciones.